Yo soy el modelo de pastor. El pastor modelo se entrega él mismo por las ovejas. Con esta imagen se presenta Jesús, según nos cuenta el evangelista Juan en el texto de este domingo de Pascua, se presenta ante los dirigentes religiosos de su tiempo y lo hace en un contexto muy especial, según nos narra el evangelista. Entre la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas que se tenía entre septiembre y octubre, que se tiene entre septiembre y octubre, y la fiesta de la dedicación del templo en diciembre, eran fiestas de carácter nacionalista, de un corte también mesiánico. Y en esas fiestas, pues claro, había muchísimos peregrinos que subían al templo con muchos sacrificios de ovejas para invocar la protección, la bendición por parte de Dios. Al evangelista Juan no es que le interese ahora con la figura del pastor hablarnos del mundo pastoral de su tiempo, sino que en este contexto de esas fiestas tan importantes, Juan nos está diciendo que en el santuario, en esa carnicería de animales que se tenía, la verdadera víctima no son las ovejas, sino que es el pueblo, el pueblo que viene privado de su libertad y al que se le quita la vida. Por eso Jesús se presenta como modelo de pastor, con esa resonancia bíblica muy fuerte. Ya los profetas habían presentado así a la figura de Dios, Dios que se iba a ocupar de su pueblo, de sus ovejas, de las que estaban perdidas o heridas, pero Jesús va mucho más allá de lo que habían dicho los profetas, porque él no viene solamente para proteger a ese pueblo, a las ovejas, sino para dar la vida por ellas. El modelo de pastor se entrega él mismo por las ovejas. Y esto es lo que diferencia a Jesús de sus interlocutores, esos dirigentes religiosos a los que se está dirigiendo, a los que llama asalariados, que no son pastores, ni son suyas las ovejas, y cuando llega el peligro, pues estos asalariados huyen y abandonan a las ovejas. Jesús está haciendo una denuncia muy fuerte de estos dirigentes religiosos, que son llamados mercenarios o asalariados, porque todo lo hacen en función de su interés. Para ellos el bien de la gente no cuenta nada. Lo que vale es lo que les conviene. Esa denuncia tan fuerte es lo que hace que Jesús lleve adelante ahora su misión de dar la vida por las ovejas como modelo de pastor. Y dice Jesús que por eso él establece una relación muy personal entre los suyos. Conozco a las mías y las mías me conocen igual que el padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Esa relación que se establece entre Jesús y los suyos está basada en ese amor de entrega. Es el mismo amor, esa manera de conocerse que une al padre con Jesús. Esa dinámica de amor, de un amor recibido, de un amor comunicado, que llega hasta la entrega misma. Y eso es lo que caracteriza entonces la misión de este Mesías, de este pastor modelo. Su voz es escuchada no solamente por las que están en el recinto, sino también por gente de fuera. Dice Jesús, tengo además otras ovejas que no son de este recinto. Con Jesús se acaban la era de los recintos, de los rediles, de los obiles. Con Jesús lo que ahora se forma, se crea, es humanidad nueva donde la gente en camino sabe reconocer esa voz del pastor porque responde a sus anhelos, a sus esperanzas, a sus deseos más profundos. Esa voz es lo que constituye un nuevo pueblo donde ya no hay recintos, no hay barreras, no hay separaciones entre la gente, sino ese reconocerse en la voz de aquel que sabe dar vida. Y como dice Jesús, la vida a él nadie se la quita. Jesús está hablando a los dirigentes religiosos que lo miran con esos ojos homicidas que van a decir que está endemoniado o que está loco y que después van a recoger piedras para lapidarlo, para acabar con él de una manera violenta. Pues no obstante esa mirada homicida, Jesús dice, yo entrego mi vida y así la recobro, nadie me la quita, yo la entrego por decisión propia. Cuando el amor no conoce límites, tampoco la vida tiene límite alguno. Y entonces Jesús está hablando de una vida que cuando está fundada en ese amor es capaz de superar cualquier obstáculo y la muerte no tiene algún poder sobre ella. Jesús acaba diciendo entonces, esto, este amor, este amor que lo caracteriza es lo que hace que él entregue su vida y este es el mandamiento que ha recibido su padre. El único mandamiento que la comunidad reconoce es el que Jesús enseña durante la cena, es el que recibe del padre de un amor comunicado, de un amor recíproco. Un solo pastor entonces, un solo rebaño y un solo mandamiento.